Yo lo que estoy buscando para Ecuador es que sea un ejemplo, no un caso de fracaso. Hemos mejorado notablemente en temas de seguridad, hemos reducido dramáticamente las muertes violentas diarias que eran producto de un estado tomado por el narcoterrorismo. Así mismo, estamos en un proceso de transición también para recuperación económica. Desde la aprobación de nuestra primera ley económica urgente, hemos creado 50.000 empleos en jóvenes entre 18 y 29 años, lo cual para nosotros es un factor determinante también para establecer la paz. Nosotros, dentro de todas estas características particulares del país, tenemos que darle una solución acorde al país. Los derechos humanos, dentro de nuestro mismo decreto, lo determinamos como una prioridad. El decreto 111, por más que era total potestad del Ejecutivo, nosotros le solicitamos a la Asamblea, así mismo como la Corte Nacional, que se pronuncie sobre eso y que voten sobre eso. Por unanimidad, la Asamblea apoyó el decreto, por unanimidad la Corte Nacional también apoyó el decreto. Eso significa que por primera vez en muchísimo tiempo los tres poderes del Estado están unidos para esta lucha, esta guerra contra el narcoterrorismo. Sí, hemos estado coordinados con Colombia, coordinados también con Perú, con Venezuela, para los presos extranjeros que tengan una sentencia ejecutoriada de más de cinco años puedan salir del país y que no puedan reingresar al país más a cometer ningún otro crimen. Pero, ¿qué es lo que nos pasa también? Tenemos un problema de flujo, tenemos un problema económico, tenemos un problema hoy en día en el cual necesitamos atender desayuno escolar, necesitamos atender a familias, necesitamos atender a gente que tiene enfermedades catastróficas y estamos gastando mucho dinero en presos extranjeros que como medida constitucional sí se los puede sacar del país. En este momento estamos reestructurando todo el sistema de seguridad nacional. Entonces, en un momento en el cual es clave tener el apoyo de la Policía y de las Fuerzas Armadas, no las podemos retirar de ahí, especialmente porque en el pasado las cárceles eran los centros de donde se planificaban muchos de los crímenes. Estratégicamente son lugares donde los militares deben de estar mientras dure este conflicto armado interno. Hay que trabajar también socialmente, hay que trabajar con las familias, hay que darle empleo a los jóvenes. La mitad de los 40 mil soldados armados de estos grupos narcoterroristas tienen menos de 30 años. Hay gente que nunca tuvo una oportunidad, hay gente que nunca tuvo un empleo, hay gente que no se le dio educación, que no se le dio oportunidades de salir adelante. Entonces, tenemos que ir al origen del problema. El origen del problema también es un tema social, es un tema económico y es un tema de atención del Estado. El IVA es una medida dolorosa, necesaria y momentánea. Porque por más que el 13%, del 12 al 13% queda permanente, el resto es temporal. Estamos viviendo desastres naturales. Tengo llamadas de más de 60 cantones en el país que me piden atención. Heredamos 4.600 millones de dólares de pagos atrasados de deudas internas, independiente de la deuda externa. Entonces, por el momento lo que tenemos que hacer es asincerar nuestras finanzas, incrementar nuestra recaudación. El momento en el que vemos que está mejorando la situación, el IVA se reduce. Entonces, a ver, originalmente se iba a dar chatarra, del cual los Estados Unidos legalmente la podía obtener. Y después de eso, basado, sin violar ningún acuerdo internacional, se lo iba a redistribuir. Para nuestra misma sorpresa, los Estados Unidos comunica públicamente de que eso va a ser llevado para un conflicto armado en Ucrania. Lo cual nosotros no queremos ser parte, el cual nosotros no queremos triangular tampoco armamento y el cual no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Ya si es que públicamente esa es la idea, nosotros no podemos seguir adelante con eso. También Rusia es nuestro tercer socio comercial y en ese caso particular sí tendrían la razón, ya que estaríamos triangulando armamento y eso no lo vamos a hacer. La migración solo va a mejorar cuando haya más oportunidades en el Ecuador y cuando haya menos inseguridad. Ahora, estamos mejorando. No estamos bien todavía, pero estamos mejorando. Pero cuando un chico de 18 años que se gradúa del colegio tiene una opción de estudiar, tiene una alta probabilidad de conseguir un empleo, creo que él no se va a ir. Él va a querer estar con su familia, va a querer estar en su barrio, va a querer estar con sus amigos, con todas las personas que conoce. La gente sale del país por falta de oportunidades, la gente sale del país por falta de ayuda, de asistencia social. Muchos de ellos salieron por malas condiciones del Ecuador. Los respeto y los admiro de cómo han ido a los Estados Unidos, cómo ha ido a España, a Italia y han salido adelante. ¿Qué es lo que quisiera? Que no se repita esas historias en el Ecuador de que por crisis económicas, de que por crisis sociales, la gente ha tenido que salir del país. Quiero que este país dé oportunidades aquí. Que la gente no busque en desesperación salir del Ecuador, sino que aquí puedan tener su vida tranquila, una vida de progreso, una vida de empleo, una vida digna. Hay problemas regionales. El tema del narcoterrorismo es un problema regional, no es un problema solo del Ecuador. Ha explotado en el Ecuador o ha sido más visible en el Ecuador porque nos ha, digamos, nos ha tocado enfrentarlo pues directamente. Pero sí creo que hay oportunidades para que el Ecuador crezca. Creo que en el Ecuador todavía hay mucha infraestructura que se puede hacer. Todavía se puede explotar también temas logísticos. Tenemos un sistema de puertos bastante bueno que todavía puede mejorar aún. Y creo que es un lugar que históricamente fue de paso y que puede volver a ser de paso. No tengo ninguna ambición de quedarme eternamente aquí. Tengo tres hijos, tengo una hija de cuatro años, tengo un hijo de dos años, tengo uno que tiene un mes y no me quiero perder sus vidas tampoco. Estaré dentro de los periodos que legalmente puedo estar siempre y cuando el pueblo lo quiera.